Ay, Dios mío, perro de poidio, perro, mira dónde está la basura, pero, déjame llamar a Maikilio, que venga a llevarme... ¡Ay, pero si él no ha ido al colmado! ¡Maikilio! ¡Maikilio! ¿Qué será que me está llamando? Ay, mi tía Luise, déjame ver lo que ella quiere. Déjame, tía Luise. Veme a la puipería de allá, de Doña Tila, y cómprame dos cheles de azúcar, un sobre de café y lo que es sobre de galletita. Ah, está bien, yo voy, pero espérense, ¿pa' qué es el punto de esta cámara? ¿Pa' que me bote eso en el tanque, Maikilio? ¡Toma! Está bien, tía, yo voy rapidísimo. Y oye, no te pejones con nadie. ¡Está bien! ¡Va, mira, voy rapidísimo! Pero, espérense, ¿pa' dónde yo voy? Mira el tanque allá. Pero, espérense, ¿qué fue lo que tía me mandó a comprar? ¡Ay, ya yo sé! ¡Una galletita Luise y dos mentas! ¡Ja, ja, ja! Voy a jugar con estos juegos pa' allí. ¡Ja, ja, ja! ¡Va a coger la cazobre pa' mí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vamos a jugar? ¿Aquí mejor me trae una sombrita? ¡Ja, ja, ja! Voy a ver con una sombrita. ¡Ja, ja, ja! Yo estoy como loco Yo soy un buen crocutor Y soy mandado, compré un juguito de manzana Y lo que sobra de chicles ¡Ajá, se mamó! ¡Mira mi amiguito cocote allí! Yo voy a jugar con él Hola, amiguito cocote De cual salida, ¿tú puedes jugar conmigo? ¡Oye, que juegue conmigo! ¡Oh, claro, que tú puedes jugar conmigo! ¡Ajá, está bien, amiguito! Pero una pregunta ¿Qué juegas tú me vas a prestar? ¡Ajá, Maikilio! Este yo te voy a gustar ¡No, este no me gusta porque este es de hembra! ¡Ajá, está bien! ¡Dome el cajito y yo juego con este! ¡Aquí le voy a jugar con este! ¡Oh, Dios mío, santo! ¡Oh, oh! ¡Maiquilio! ¡Ay, mira mi tía ya! ¡Cállera! ¡Dígame, tía Luisa! ¡Mire, Maikilio! Usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar Yo a usted no le mandé a otra cosa Que no fuera a echarme la basura allí Y ahí, mira, ya la voy a pedir No, tía, pero... Pero yo estaba jugando allí con cocota Deja de hablar y me disparate ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahora? ¿Para que usted siempre me hace lo mismo? Ahora, coja ese blog que está ahí Y ínquese por tres meses Con los brazos para arriba Con el blog en la cabeza Hasta que le saque una mate de pollo ¡Poy fresco! ¡Pero! Póngese rápido el blog Ahí, suma los brazos para arriba ¡Dígame, está bien, está bien! ¡Ay, tía, pesa mucho! Tres meses va a durar ahí ahí de carrito ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sos! ¡Aaa! ¡Aaaaaaaaa! ¡Jajajajaja!